Nacimos para estar junto, aunque me cubra y quiera estar a encondida, de ti nacimos para estar junto. Cuando entiendo que la vida a veces te golpea duro, no hay otra solución que buscarte. Aunque tú quieras huir y darme la espalda, siempre voy a pensar en ti, buscando el modo aunque la corriente de las aguas quieran llevarme, y quieran llevarme como quiera correré a donde tú estás. Es fuerte, porque a veces quiere luchar, pero la corriente no te permite, quiere alcanzar, pero la corriente te lleva, y aunque tú intentes y logres, siempre la corriente se va a hacer más fuerte. Pero valiente es aquel que lucha contra la corriente, contra las mareas, y contra todas aquellas cosas que impidan estar junto. Entender este mundo muy difícil, comprender lo peor, pero yo sé que tu arma y tu corazón siempre anhelará mi espacio, de estar ahí, en el momento cuando más tú lo necesitas. El alma se ha unido, el corazón se ha unido, no importa los errores que se hayan cometido, lo importante es que la corriente no vas a unir. La corriente, aunque sea fuerte, navegar por encima de ellas, es el privilegio de luchar por lo que tú quieres, luchar por lo que tú intentas, luchar hasta ganar la corriente, y llegar en el espacio donde tú puedes, y llegar en el espacio donde tú puedes navegar automáticamente para llegar donde tú estás. Después que llego donde tú estás, y llega donde estás, hay felicidad aunque tú quieras oírme. Aunque tú quieras oír más que tuya, siempre el amor se mantendrá unido. La unión hace la fuerza, conquistar junto es una de las cosas más importantes, lograr los sueños, metas, pero aunque tú quieras, por lo plerto, la discordia, lo que se levanta, quiera oír siempre ese momento estar ahí, para vivir, convivir y ser feliz. Así, el mundo, no todo el mundo lo va a entender, nadie te va a entender, sino el alma gemela que sí lo puede entender. Caminar junto, correr junto, navegar junto, es lo más bello, y más cuando a pesar de todas las cosas que han sucedido, siempre habrá un momento para buscarse ambos, aunque tú quieras oír, vas a navegar por la corriente. También te habito, navegando por la misma corriente, que estuve navegando, pero también luchaste, para lograr resistir y caerle atrás a la persona correcta. Peor, peor, es dejarte llevar por la corriente, que te conduce a un destino, donde no sabes dónde va a parar, pero continuar con las personas, es llegar a un destino, preterminado, para vivir juntos, ser feliz. Y así, el tiempo, hace la amistad, la amistad, se complementan con los años, y los años, es donde nace el verdadero amor, único y profundo, que aunque no queremos estar cerca, tendremos que estarlo, porque ya no nos dominamos, sino que la corriente, nos dio a entender, que uno al otro, se hacen falta. Es como una amistad, única y perfecta, navegar juntos, es lo más bello que hay. Cuando navegamos juntos, sonreímos, disfrutamos, vemos de la naturaleza, y aunque la corriente quiera hacernos caer, seguimos de pies. En este momento quiero decirte, lucha por lo que quieres, inténtalo tú puedes. En el nombre de Jesús, Dios te bendiga mucho. Amén.